Hablar del Día de los Difuntos es recordar a quienes ya se han ido de este mundo. Es una de las celebraciones en las que las fronteras entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos se derriba. Esta celebración tradicional es de origen mexicano. Consistía en rendirle culto a la muerte. Las etnias, méxica, mayas, purepachas, totonaca, fueron las primeras en practicar esta tradición en la era precolombina. Según el calendario solar azteca, se daba en el inicio del noveno mes y duraba 30 días. Las festividades estaban presididas por la Dama de la Muerte o, como mejor se la conoce en la actualidad, la Catrina. La fantasmagórica figura fue creada por artistas mexicanos para hacer una representación metafórica de la alta clase social de México, que prevalecía antes de la Revolución Mexicana. Posteriormente se convirtió en el símbolo oficial de la muerte, ya que en México se celebra el Día de los Muertos el 1 y el 2 de noviembre en toda la República. Este tradicional culto se extiende en algunos países de Sudamérica y como no podría ser de otra manera, en Ecuador se lo adoptó principalmente en las culturas como los chachis en Esmeraldas, quichuas en Cañar, salazacas en Tunguragua, los shuaras en Morona Santiago y los andoa en Pastaza. Nuestros antepasados realizaban estas ceremonias con ritos, oraciones y cultos. Sin embargo, en el transcurso del tiempo, la práctica ha variado, habiéndose sumado a ellas otros elementos de cristianismo introducidos por los españoles en la conquista. Actualmente la llegada del 1 y 2 de noviembre es sinónimo de fe, misas, arreglos florales y plegarias. Según la tradición difundida de generación en generación por nuestros abuelos, en el Día de los Difuntos se visita la tumba de los seres queridos, se la limpia, se les regala un cántico o una flor para hacerlos sentir recordados y queridos. Para Memorias, Astrix Ingre.